Subtitulación, traducción y doblaje. Contamos con un equipo de traductores especializados y profesionales en el medio audiovisual para ofrecerles servicios de multimedia como transcripción, traducción, subtitulación, doblaje o sincronización labial, locución o voz en o. Con miles de horas de contenido de video de experiencia, hemos prestado estos servicios para casi todos los sectores y mercados. Estamos equipados para manejar todas sus necesidades de manera rápida, precisa y efectiva. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.